Con el fin de dar a conocer la campaña Yo no pago, yo denuncio, unidades pertenecientes al gaula militar Cesar llegaron hasta el barrio La Nevada de Valledupar para buscar erradicar el flagelo de la extorsión que viene azotando a algunos comerciantes de la zona. Los uniformados llegaron asimismo a otros sectores de la capital del Cesar y municipio para dar a conocer las vías legales que evitarán a delincuentes que vienen en su mayoría realizando llamadas extorsivas desde las cárceles, les quiten sus dineros bajo intimidaciones. Según el gaula del ejército, la modalidad más utilizada en Valledupar de extorsión es las llamadas carcelarias en las que los antisociales contactan a sus víctimas y les exigen sumas de dinero que va desde los 2 a 5 millones de pesos para no atentar contra su integridad, la de sus familiares o sus negocios. Los militares llegaron hasta ese sector para invitar a sus moradores, en especial a los comerciantes, a que denuncien la extorsión. La Nevada es uno de los barrios priorizados por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal del Ejército debido a que los sectores productivos de esa localidad vienen siendo víctimas de extorsión. Si necesitas buscar, comprar, o llevar, o llevar, o traer lo que quieras, Domi Alliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Alliados Fucsia. Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Domi Alliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Alliados Fucsia. 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 Domi Alliados Fucsia.